Como bien señaló Simón, mi ponencia trata sobre cómo es que las poblaciones locales de Chinchero, junto a los no humanos que habitan en el distrito, en el tractorio, estarían a favor de la construcción del proyecto del aeropuerto. Para entender esta posición favorable ante ambos actores locales, es fundamental tomar en cuenta que, justamente a diferencia de otros proyectos que existen en América Latina, que han existido en oposición a la minería, aeropuertos y a carreteras, lo que tenemos en el caso de Chinchero es un constante respaldo local al aeropuerto. ¿Y por qué digo que es un constante respaldo local? Porque a pesar de todas las críticas que existen actualmente por parte de expertos en aeronáutica, investigadores intelectuales, tanto peruanos como extranjeros, que han presentado acciones de demanda de amparo para impedir que el aeropuerto se construya por el impacto que podría tener el patrimonio arqueológico de la zona de Chinchero, lo que tenemos es una respuesta de las organizaciones locales manifestando que ellos están a favor del proyecto y que no piensan oponerse en este caso a su realización. En la diapositiva ustedes pueden ver la noticia de una acción contra el aeropuerto de Chinchero presentada por una asociación civil llamada Unión Ciudadana por la Defensa y la Valoración del Patrimonio Cultural y del Medio Ambiente. Esta acción de amparo fue medianamente celebrada en redes sociales como una medida para frenar el aeropuerto, pero inmediatamente la municipalidad de Chinchero emitió un comunicado, lo pueden ver también en la diapositiva aunque no se pueda leer bien, donde se resalta que desconocen la autoridad de esa Unión Ciudadana para manifestarse en representación de ellos y reafirman el apoyo local de las organizaciones al aeropuerto. Este pronunciamiento fue firmado tanto por la municipalidad como por las organizaciones campesinas que existen en el distrito. Entonces, ¿cómo entender el posicionamiento a favor en este caso de las poblaciones por una idea de desarrollo? Una de las razones para entender este posicionamiento tiene que ver con la espera y la incertidumbre que está relacionada al aeropuerto. El aeropuerto de Chinchero es un proyecto que existe o fue creado a finales de 1970 y desde entonces, en el imaginario cosqueño, este se ha convertido en uno de los grandes proyectos de infraestructura que debería contribuir a la consolidación del crecimiento económico a través del fomento del turismo en la región. El problema es que desde 1970 el aeropuerto ha sido solo eso, un proyecto, un conjunto de ideas y de documentos ligados a la eventual construcción de un aeropuerto que hasta el momento carece de materialidad física. Sin embargo, la relación de las poblaciones locales con este proyecto ha sido completamente distinta, pues aunque no tiene una materialidad física, digamos, el aeropuerto sí existe para las personas de Chinchero desde hace 40 años porque ha tenido repercusiones concretas en su vida cotidiana. Y para eso me quiero referir sobre todo a la comunidad de Yanacona, que es donde se construirá el 90% de la infraestructura física del aeropuerto. En la diapositiva ustedes pueden ver el polígono amarillo, que es que corresponde al espacio que ocuparía el futuro aeropuerto y la zona verde corresponde al territorio de la comunidad de Yanacona. Y como pueden observar, la mayor parte del aeropuerto estará pues ubicada en su territorio. Esto que ha implicado a lo largo del tiempo, que como la idea de que el aeropuerto va a ser construido eventualmente, esto ha afectado la tranquilidad de las personas, ha afectado los planes que podían hacer a futuro y también ha impedido, como ellos dicen, el progreso de la comunidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que desde la creación del aeropuerto en 1970 y su reafirmación en el año 2001, tal vez la creación de una ley mediante la cual los congresistas coqueños consiguieron que nuevamente el Estado cree el aeropuerto y promueve una realización de nuevos estudios técnicos, los políticos coqueños han repetido constantemente que el aeropuerto será construido en Chinchero eventualmente. Esto ha impedido que organizaciones como el municipio de Chinchero apostaran por instalar los servicios básicos, como la luz, agua y desagüe, bajo la excusa de que eventualmente se construyera un aeropuerto en esa zona y que no tenía sentido invertir en la infraestructura básica si eventualmente se iba a ser destruida y había que priorizar otras zonas. Eso también martirizó psicológicamente, según consta en las actas de la comunidad, a las personas de Chinchero porque no pudieron planificar con tranquilidad su futuro. Entonces, lo que considero es que cuando el aeropuerto, cuando hubo una primera negociación, hubo un evento que marcó el fin de ese inicio de incertidumbre con respecto al aeropuerto porque hubo una acción concreta por parte de un representante del Estado, en este caso Jorge Acurio, el expresidente del gobierno regional y hoy preso por corrupción, que apareció en una Asamblea General de Comuneros en el año 2011. A diferencia de todas las otras autoridades, este les ofreció comprarles los terrenos necesarios para hacer el aeropuerto a cambio de 20 dólares por metro cuadrado. Esta acción concreta, si bien representó, influenció en que la mayoría de la población aceptara el proyecto, los testimonios de las personas también coinciden en señalar en que al aceptar la propuesta, esta era una manera de terminar con un periodo de incertidumbre y de espera que se había prolongado durante más de 40 años. Es decir que al aceptar los 20 dólares propuestos por el Estado, las personas de la comunidad llanacona también conseguían comprometer al Estado, en este caso, a que continuara con la realización de un proyecto que había perjudicado sus vidas, cuya incertidumbre en torno a su construcción había perjudicado sus vidas durante aproximadamente 40 años. Una segunda razón para entender la posición a favor del aeropuerto tiene que ver con la promesa de desarrollo a la cual está asociada la infraestructura en el caso de Chinchero. ¿Con esto a qué me refiero? En el caso de Chinchero, la noción local de desarrollo tiene que ver sobre todo con la transformación del distrito en una ciudad con características modernas. Esto quiere decir una ciudad donde haya, en principio, abunden edificios de concreto, pero también haya nuevas oportunidades económicas y de empleo como las que existen en las grandes ciudades. Lo que considero que ha ocurrido desde el año 2012 es que esta promesa ha dejado de ser solo eso, es decir, una especie de ficción, ya que comenzaba a devenir real con los primeros efectos que tuvo el aeropuerto a nivel local. ¿A qué me refiero? Luego del año 2012, en el cual la comunidad de Llanacona, Ayupongo y Rachayo aceptan la propuesta del gobierno regional y venden los terrenos a 20 dólares, lo que hubo fue una fuerte inyección de dinero en Chinchero que cambió por completo el rostro de un paisaje tradicionalmente rural, digamos, y poblado por casas de adobe. Entonces, como pueden ver en las diapositivas, lo que ocurrió inmediatamente después de la compra de los terrenos fue un aumento de vehículos de mototaxi y de otros tipos de vehículos como coasters o Volkswagen o cosas, que, digamos, a ojos ajenos o a ojos extraños o frente a personas que no vivan en el distrito podrían parecer, digamos, que han afectado considerablemente el paisaje y, digamos, han destruido esa belleza, entre comillas, tradicional. Pero también hay que entender eso desde el punto de vista de las poblaciones locales donde precisamente la aparición de este tipo de vehículos lo que hizo fue facilitar la conectividad de las personas con el resto de las zonas del Cusco. Eso a ojos locales ha sido, pues, un impacto positivo porque antes había que esperar mucho tiempo para poder conectarse con otras zonas como la ciudad de Orobamba y la ciudad de Cusco que son donde las personas viven, no, donde las personas trabajan temporalmente. Lo mismo tiene que ver con la aparición de los centros, las pequeñas bodegas y minimarkets que han sido capaces de proveer a las personas con mercancías que antes solo podían encontrar en la ciudad de Cusco. Y también ocurre lo mismo con la aparición de casas de concreto que usualmente son asociadas a símbolos de un estatus mayor en comparación a las de Adobe, no, jerárquicamente superiores. Entonces, todo este tipo de cambios fueron generados por el aeropuerto, digamos, por esta primera venta de terrenos. Y eso de alguna manera lo que hizo fue alimentar las expectativas locales que vieron que esa promesa de desarrollo no era solo eso, sino que efectivamente de alguna manera el aeropuerto podía contribuir a la realización de esa idea de desarrollo. Es por eso que cuando vemos las manifestaciones en las cuales participan las poblaciones de Chinchero para exigir al Estado que continúe con la obra, no es gratuito que en las pancartas se mencione la importancia que tiene el aeropuerto para el desarrollo local y el compromiso de las personas con ese desarrollo del pueblo. En las pancartas, por ejemplo, pueden ver una ficha de la comunidad de Yanacona donde manifiestan que están comprometidos con el desarrollo del pueblo y apoyan la construcción del aeropuerto. En el otro lado también pueden ver una manifestación del año 2021 reciente donde las personas nuevamente se han movilizado para exigir que el aeropuerto se construya. Entonces, me parece que para entender, digamos, estas movilizaciones es necesario entender esta concepción local del desarrollo donde aparentemente las personas estarían apostando por la transformación de un pueblo con características meditariamente rurales a una zona mucho más moderna. Simón, ¿podrías decirme cuánto tiempo me queda? Claro, te quedan unos cinco minutos. ¿Cinco? Ok. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, en las preguntas quizás pueda profundizar un poco más sobre los dos puntos anteriores, pero me gustaría pasar al tercero que tiene que ver con el tema de la Pachamama en este caso. Como he explicado, existe una posición, digamos, mayoritariamente favorable por parte de las personas al aeropuerto, pero una característica de las sociedades andinas tiene que ver con las relaciones que las poblaciones quechuas mantienen con los no humanos. Estos pueden ser apos, lagunas o también en este caso lugares anclados en el territorio como podría ser la Pachamama, ¿no? Entonces, es válido también preguntarse si todos estos cambios se están dando en el caso de Chinchero y el aeropuerto parece ejecutarse sin mayor tipo de inconveniente o al menos parecía estarlo desde el año 2012 hasta el año 2015. ¿Cómo fue que esto fue posible y cuál fue la injerencia o la intervención de los no humanos en este proceso tanto de negociación como de conflicto? Lo que dicen las investigaciones antropológicas es que los humanos mantienen relaciones de reciprocidad con estos otros entes que habitan el territorio y que se basan sobre todo en prácticas de ofrendas de comida. A través de estas ofrendas de comida, como puede ser el tradicional pago a la tierra o ofrenda a la Pachamama, lo que hacen es proveer de comida a los no humanos para conseguir que ellos intervengan en favor de lo que ellos desean o les piden. Uno de estos puede ser, por ejemplo, pedirle a los entes o a la Pachamama que favorezca la cosecha y obtener una mayor cantidad de productos. O también puede ser solicitar o impedir que se construya un proyecto de infraestructura. En el caso de la minería, por ejemplo, existen testimonios de mineros que cuentan como es que la Pachamama actuaría como un ser femenino al cual los mineros tratarían de seducir a través de ese tipo de pagos para que ésta se deje, digamos, penetrar. Y por eso es que cuando se encontraba una veta de oro en las minerías de Socavón se decía que la Pachamama había parido. En el caso de Chinchero también existen este tipo de narraciones respecto a cómo los no humanos han intervenido para impedir que se ejecuten otros proyectos de infraestructura. Una de las narraciones locales menciona que la empresa Sedacusco, que es la encargada de administrar el agua en la región, una vez quiso construir un canal para proveer de mayor agua, para extraer agua de la laguna de Teoray y para abastecer al Cusco. Y lo que hizo fue que la otra laguna que existe en Chinchero, que es la laguna Huaypo, se manifestó en los sueños de los ingenieros y les advirtió que si ellos continuaban con el proyecto, ella iría, no, esta laguna iría a reunirse con la otra. Eso implicaba un desborde de la laguna que podría culminar con la destrucción del pueblo, en ese intento por querer juntarse con la otra. Eso, digamos, de acuerdo a las historias locales, hizo que el proyecto no continuara ejecutándose. Entonces, en el caso del aeropuerto también ocurre algo similar. En este caso yo tuve la oportunidad de conversar con una de las pocas personas que, digamos, está abiertamente en contra del proyecto del aeropuerto y ella me explicó que había tenido una conversación con la Pachamama también a través de sueños en el cual esta se había manifestado bajo la forma de una, había adoptado la forma de una mujer anciana y se había encontrado con ella. En este sueño, la persona le reclamaba a la Pachamama y le decía cómo es que había permitido y había consentido que este proyecto avance dejándolos eventualmente sin alimentos. ¿Y por qué dejándolos eventualmente sin alimentos? Porque el proyecto, como pueden ver en la diapositiva anterior, está abarcando una gran cantidad de terrenos que actualmente son utilizados para la agricultura. Entonces, al apropiarse de estos terrenos con fines de realizar la infraestructura, lo que necesitaría sería atentando o, bueno, perjudicando la actividad agrícola. Entonces, eso tendría que ver con el tema de cómo es que la construcción del aeropuerto podría afectar una de las formas de su existencia económica y reproducción familiar de las personas de Chinchero y la comunidad agrícola. Entonces, la respuesta de la Pachamama en este caso durante el sueño fue manifestarle que ella tenía hambre, digamos, porque los pobladores de Chinchero ya no practicaban este tipo de ceremonias y ofrendas. Y en ese estado, digamos, famélico, quien sí se había ofrecido, quien sí se había aparecido para ofrecerle comida, había sido el Ministerio de Transportes. Entonces, ¿a qué se refieren cuando dicen que el Ministerio de Transportes, o en este caso el estado, le había ofrecido comida a la Pachamama y cómo es que lo había hecho? Parece que una de estas formas de proveer de comida a los no humanos en este caso tenía que ver con las ceremonias realizadas cada vez que se puso la primera piedra en Chinchero, cada vez que supuestamente se iba a iniciar con el proyecto. En el cual, como pueden ver en la imagen anterior, captó un noticiero local. Se está realizando también una ofrenda del pago a la tierra. Entonces, a través de estas prácticas de provisión de comida, lo que habían pedido en este caso los representantes del Ministerio de Transportes habría sido la Pachamama que les permitiera sacar adelante el proyecto. Y ella, al recibir la comida en este pacto de reciprocidad, había aceptado y las había apoyado. Y había intervenido no solamente para que el proyecto continúe, sino que de acuerdo al testimonio de esta persona, a pesar de todos los problemas técnicos que pueden haber, y las acusaciones de corrupción, de alguna forma la Pachamama habría intervenido para que este siga adelante. Ante... Ya, termino. Ante este problema, digamos, lo que hizo esta persona fue contactar con la otra asociación, que se llama Hato Nayo Coricancha, que es la imagen que pueden ver al costado, para realizar un pago a la tierra justamente para alimentar a la Pachamama y pedirle esta vez que frene el proyecto y no permita que este continúe. De acuerdo a la persona, luego de este pago lo que consiguieron fue que la Pachamama adopte una posición dubitativa y en la actualidad, digamos, queda todavía por saber cuál será la posición de la Pachamama con respecto al aeropuerto. Ahora, es interesante que esta posición de la Pachamama, tanto dubitativa, coincida con que el aeropuerto actualmente se encuentre en un estado de suspensión y que tampoco esté avanzando y que las personas nuevamente se encuentren en un proceso de incertidumbre. Eso sería todo. Gracias.